Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. 18 de junio comienza la guerra de 1812 entre los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. 24 de junio, la gran armée de Napoleón cruza el río Neman e invade Rusia. Me parece interesante que la nación que heredó Tartaria de Norteamérica lance una guerra con el Reino Unido solo una semana antes de que Napoleón invadiera Rusia. 14 de septiembre, la invasión francesa de Rusia. Pero mi pregunta aquí es a qué Rusia atacó Napoleón. Todo sugiere que no fue la Rusia europea sino la Rusia oriental que se llamaba la Tartaria moscovita. El zar Alexandro I vive en su capital, San Petersburgo, y Napoleón entra en Moscú que pertenece a Tartaria moscovita. A medida que recorrí a las mapas encontré que la representación más antigua de estos dos países era de 1700. Y eso lo podemos ver en el mapa de Guilam de Isle de 1700 y en los mapas de Carrington Bowles de 1785 y de Johan Waag de 1790. El año 1812 parece ser un año seminal para muchos eventos. El mundo entero estaba básicamente en guerra. Bueno, aquí tenemos dos versiones oficiales de la invasión de los franceses. Primera versión es que el día de 14 de septiembre los franceses estaban invadiendo Moscú y los moscovitas incendian deliberadamente Moscú por el orden del conde Fyodor Rostovkin. Los informes posteriores informan que Francia perdió 40.000 soldados durante cuatro días de fuego entre 17 y 20 de septiembre y que 20.000 soldados rusos murieron en lo que se describe en 1876 como el mayor ejemplo de la historia de autosacrificio nacional por la destrucción de un invasor. Moscú arde al suelo y bueno, qué conveniente. ¿Por qué quemar la ciudad y su historia antigua? Puedo ver que esto suceda como una víctima de guerra en sí misma, pero los tartarios deliberadamente la incendiaron antes de que la batalla se pierda. No lo compro por un segundo. Realmente me parece que estas guerras fueran de alguna manera un equipo de limpieza contra los últimos vestigios de la Gran Tartaria y siento que la historia no encaja porque nos estamos perdiendo verdades importantes sobre lo que realmente estaba sucediendo. Bueno, el relato histórico oficial dice que en el primer día, el día 7 de septiembre, la Gran Armée ha perdido 72.000 soldados cerca de Borodino y sabemos por los libros de textos de la historia de Rusia, esto es la segunda variante oficial, que en 1812 los franceses dirigidos por Napoleón entraron en Moscú y la ciudad fue abandonada sin luchar, no quemada, y se dice que era un sabio plan estratégico del comando ruso liderado por Mikhail Kutuzov. Y mientras Napoleón Bonaparte esperaba que los tartarios derrotados le trajeran las llaves de la ciudad y se sentarán a la mesa para comenzar las negociaciones, se desató un incendio que casi quemó toda la capital de Rusia en la versión oficial y de la capital de Tartaria Moscovita en la otra versión. Después de eso, el ejército francés se vio obligado a abandonar Moscú y correr a casa por la carretera devastada de Smolensk sufriendo enormes pérdidas. Y así el mito de la invencibilidad del ejército de Napoleón se dispersó en el viento con las cenizas. El colapso de la carrera política de Napoleón comenzó con este evento. La triste historia del retiro de Napoleón de Rusia en el invierno de 1812 es bien conocido. Bueno, durante la campaña tartaria murieron 450.000 soldados de Francia, Italia, España, Croacia, Alemania y al menos otros 15 países. La retirada de Moscú a Vilnius duró desde el 19 de octubre hasta principios de diciembre y se cree que solo 50.000 llegaron a Lituania. Y que hasta 20.000 pudieron haber muerto allí. Y tenemos en cuenta que al principio la gran armé se dice que tenía 650.000 personas. Bueno, soldados. Uno de los sergentos de Napoleón escribió en su diario. El 9 de diciembre salimos para Vilnius con la temperatura de 28 grados bajo cero. De las dos divisiones que totalizan más de 10.000 hombres, solo 2.000 realmente llegaron a Vilnius. La esperanza de llegar a la ciudad en la que debíamos encontrar alimentos en abundancia me había fortalecido. Y ahora, ¿por qué Vilnius? Por un motivo muy sospechoso para mí y un evento muy importante, entre comillas, para la historia oficial que lo vamos a ver más tarde. Muy bien. Ahora, la pregunta de un millón de dólares. ¿Quién prendió fuego a Moscú? Los historiadores aún discuten sobre quién prendió fuego a Moscú en septiembre de 1812. Sin embargo, si profundizamos un poco, descubriremos que ninguno de los dos bandos estaba interesado en este incendio. Ni ocurrió espontáneamente debido a fuerzas naturales. Y finalmente se descubrió que no era un fuego normal en absoluto. Todas las versiones actuales sobre lo que ocurrió durante el incendio de Moscú en 1812 se basan en política. Debido a eso, la verdad es muy difícil de encontrar. Pero está claro que ni Napoleón ni los rusos necesitaron este desastre. Tal vez fue un accidente después de todo. No es probable, la sorpresa es que los incendios en Moscú han ocurrido antes e incluso igual de devastadores. Pero destruir tres cuartas partes de los edificios y matar a decenas de miles de personas era simplemente imposible. Por ejemplo, en 1737 un incendio enfureció todo el centro de la capital y fue proporcional a la tragedia de 1812. Sin embargo, en total solo 90 personas murieron en el incendio de 1737. Mientras que el incendio de septiembre de 1812 mató a aproximadamente 30.000 personas francesas y por no mencionar a decenas de miles de rusos o tartarios que no pudieron evacuar la capital. ¿Y por qué los testigos oculares describen este fuego como muy extraño? Especialmente extraño parece ser que la gente que estaba en este momento en Moscú, que parecía estar en algún tipo de shock cuando se encendió el fuego. Los franceses ya no estaban interesados en los rusos o tartarios y no tenía nada que ver con los enemigos y conquistadores de ayer. Y por qué la gente vagaba por la capital de Rusia, bueno, la capital de Tartaria Moscovita como somnámbulos. Finalmente, Moscú a principios del siglo XIX no estaba, bueno, estaba muy lejos de ser de madera. Estaba de piedra. Como un incendio ordinario boró de la faz de la tierra tres cuartas partes de los edificios de piedra hasta su fundación. Incluso el Kremlin fue completamente destruido. Ni siquiera se salvó del fuego ni por los enormes zanjas ni por las amplias plazas que separaban las murallas de Kremlin de los edificios de la ciudad circundante. Las zanjas de 30 metros de ancho y 13 metros de profundidad estaban tan inundadas con los fragmentos de este fuego, entre comillas, que nunca fueron restaurados. Los franceses simplemente no tenían municiones ni una verdadera oportunidad para hacerlo y especialmente al instante. Por cierto, Napoleón, quien estuvo en el Kremlin durante ese tiempo, apenas escapó y solo gracias al paso subterráneo del Kremlin que cruzaba el río Moscú. Si comparamos todas las pruebas dispersas, los testimonios y los recuerdos de los testigos, la imagen revela que en este fatídico día de septiembre se detonó un arma de un poder enorme sobre Moscú. Esto se confirma por la distribución de los niveles de radiación de fondo en la capital actual y es más elocuente que cualquier palabra, lo que indica rastros de usos de armas muy poderosas. Por este camino puedo definir claramente que el epicentro de la explosión y la dispersión de sus productos radioactivos es el centro de la capital, lo cual es consistente con las descripciones del fuego, entre comillas, de los testigos presenciales. Ahora veamos las fuentes escritas, es decir, veamos cómo describen el fuego de Moscú, entre comillas, los franceses que se encontraban en este momento en la capital rusa. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que escribió el teniente Charles Artois del ejército de Napoleón en sus diarios. Él dice, en ese día el tenue sol iluminó Moscú con luz dorada. De repente, un segundo sol apareció justo por encima del verdadero sol y era tan brillante que cegó mis ojos y quemó la cara de Paul Berger que estaba descansado en el balcón. Nuestra casa y el techo empezaron a fumar, así que tuvimos que regarlos con agua. En otras fincas que estaban más cerca del sol simulado, se desataron los incendios. Una semana después de que aparecía el segundo sol, Paul escribió que todos los oficiales y hombres comenzaron a perder pelo, que los hombres y los caballos estaban enfermos y débiles, por lo que el comando tomó la decisión de abandonar Moscú y fue recibido con un gran alivio por todos. Paul incluso describió el retiro como muy peculiar. De su registro muestra que los soldados franceses sufrieron no solo las heladas rusas y las incursiones de las guerrillas, sino antes de todo una extraña enfermedad que han detectado en Moscú. La gente no podía comer, se cubrió de úlceras y llagas, lo que provocó la muerte de cientos de personas cada día y los caballos se debilitaron y cayeron. El mismo Artois regresó a Francia como un inválido y pronto murió de contagio ruso, entre comillas, a la edad de 32 años. Según la publicación de Moscú, los rusos y Napoleón Bonaparte del año 1814, los franceses perdieron más de 30.000 personas durante su estadio de 40 días en Moscú. ¿Por qué sucedió esto? Por cierto, Napoleón al parecer estando en el edificio de piedra de Kremlin en el momento de la aparición del segundo sol, no recibió una fuerte dosis de radiación. Sin embargo, murió en prisión en la isla de Santa Elena en 1821, no por una muerte natural, sino aparentemente por envenenamiento por arsénico. Pero sabemos que los síntomas de la enfermedad por radiación son muy similares a este envenenamiento. Bueno, el conde de Segur y su, en sus memorias, también escribe que sus oficiales han visto un segundo sol, entre comillas, desde el cual los edificios de piedra se encendieron como velas, por lo que en pocos minutos Moscú se redujo a pilas de escombros. Y entre la gente había hombres, mujeres y niños cerrantes vagando como si fueran fantasmas ciegos, la mayoría en ropa carbonizada y con rostros enengrecidos. Dos oficiales, escribió el conde, ese día estaba en el edificio de Kremlin. Vieron un destello de luz inusual en el cielo que luego cubría los edificios y comenzaron a desmonorarse como una casa de naipes. La esfera, según los informes de oficiales de todo lado, se encendió en el palacio de Knias Trubescoi, una explosión nuclear a principios del siglo XIX. Por cierto, todos los diarios y memorias de los franceses son bien conocidos por los historiadores y lo que pasa es que los historiadores seleccionan de ellos solo lo que corresponde a la doctrina generalmente aceptada del incendio de Moscú en 1812. Por ejemplo, la adversión más común es que Moscú fue encendiada por la orden de su propio Mikhail Kutuzov y el albacea fue el gobernador general de Moscú, el conde Rostovkin. Nada más y nada menos que una mentira. Aunque una vez escribió inequivocamente que tal acusación blasfema contra él y contra Kutuzov es una gran M. Todo indica que en ese momento una bomba atómica o térmica o lo que sea fue detonada sobre Moscú. La luz de ahí quemó todos los edificios de piedra de la capital en este momento y la gente de la ciudad recibió una dosis letal de radiación. Por eso el ejército francés sufrió pérdidas tan grandes. Pero ¿de dónde vino el arma atómica de principios del siglo XIX? Según la primera versión, el golpe a los franceses fue infligido por una criptocivilización, los llamados grandes y antiguos, que habitaban en la Rusia subterránea. Quizás sea por esa razón que Kutuzov había abandonado Moscú a pesar de que el ejército tartaro fue casi victorioso en Borodino. Bueno, resulta que los líderes rusos conocían el inminente ataque nuclear y permitieron que Moscú fuera destruida por el bien de la patria. De hecho, lo que Napoleón haría si este fuego no sucediera es desconocido. Bueno, la segunda versión, y creo que esta versión es la más cercana de lo que realmente sucedió, y muchos teóricos de la conspiración pueden estar de acuerdo conmigo, es que la explosión atómica que ocurrió en Moscú fue solo una prueba, entre comillas. La verdadera devastación siguió en los próximos años. Se dice que el verdadero objetivo de Napoleón, al menos uno de ellos, era quitar las colonias indias de los británicos, y además Napoleón pudo enojar a las familias gobernantes europeas en 1806, quien es su apoyo y el dinero que tenía antes. Ahora, las familias europeas gobernantes, una de las cuales se dice que es Rothschild, tenían un enemigo diferente en aquellos días, y ese enemigo era la Grande Tartari, o Tartaria Grande. Se dijo que Tartaria Grande era el imperio más grande en la tierra en ese momento, con una población de al menos 130 millones. También se dice que Moscú nunca fue la capital de lo que hoy es territorio ruso, sino más bien fue la capital de Tartaria Moscovita, Moscovia. También hay una teoría de que el verdadero objetivo de Napoleón era crear una alianza con la Gran Tartaria para alejar a los británicos de las colonias de la India, debido a que una alianza tan poderosa crearía problemas reales para las poderosas familias europeas. Bueno, se dice que Rusia también podría haber creado una alianza propia con el imperio de Gran Bretaña. Actualmente se dice que todas las tecnologías que están disponibles para las masas, como teléfonos, internet, televisión, etc., están atrasadas por lo menos 20 años de lo que realmente está disponible. Bueno, ahora imaginen que la brecha no es de 20 años, sino de varios cientos de años. Esto haría posible que las familias más poderosas tengan o al menos hayan desarrollado armas atómicas a principios del siglo XIX. Y así Moscú se sacrificó como una forma de detener a Napoleón y probar el poder de tales armas, ya que en los años siguientes se detonaron miles de bombas atómicas con un rendimiento de más de un megatón y algunas con rendimiento de más de 10 megatones sobre el territorio de la Gran Tartaria. Y hay varios factores que confirman tal manera nuclear. Primero, la población de Gran Tartaria se ha reducido de más de 130 millones a menos de 3 millones en el censo de 1820. Segundo, virtualmente no hay árboles mayores de 150-200 años en lo que solía ser el territorio de la Gran Tartaria. En tercer lugar, hay literalmente miles de lagos perfectamente redondos de diferentes tamaños en la Rusia moderna y Siberia. Los nombres de muchos de estos lagos tienen una relación directa con la muerte. Y por último, el año sin verano, entre comillas, de 1816 o como me gusta a mí referirme a él, el año del invierno nuclear. Después de mirar las imágenes satelitales, entre comillas, del territorio de la que alguna vez fue la Gran Tartaria, se hace evidente que no solo las ciudades grandes, sino también las ciudades y pueblos e incluso pequeñas comunidades fueran destruidos. Ninguna quedó viva. Los registros de fuentes árabes hablan de la Gran Tartaria como una comunidad de mil ciudades, ciudades que literalmente desaparecieron de la noche a la mañana. Sin embargo, hay muchas inconsistencias en esta teoría. Por ejemplo, Kutuzov tomó la decisión de abandonar Moscú justo antes del desastre. ¿Poseía Kutuzov un don de previsión? Una cosa es cierta. Moscú fue quemada en 1812 no por saboteadores, sino por un ataque nuclear. También está claro que la ciencia histórica oficial nunca confirmará esto. Y como curiosidad, en 1812 tenemos la obertura de Tchaikovsky. ¿Por qué una obertura para ese año? La obertura solemne del año 1812, llamada Obertura del Festival en Mi Bemol Mayor Op. 49, popularmente conocida como la Obertura de 1812, es una obertura de concierto escrita en 1880 por el compositor ruso Piotr Ilyich Tchaikovsky para conmemorar la exitosa defensa rusa contra la invasión de gran armé de Napoleón en 1812. Bueno, eso no tiene ningún sentido porque Napoleón no atacó la Rusia continental, no atacó la Rusia del Oeste, no atacó la Rusia de los Romanov, sino que atacó la Tartaria Moscovita con la capital en Moscú. En junio de 1807, el ejército de Napoleón derrotó al ejército ruso y en el 7 de julio de 1807, Napoleón y Alejandro I firmaron los tratados de Tilsit, que hicieron que a los dos países aliados, y entre otras cosas prohibieron a Rusia de hacer negocios con Gran Bretaña. Curioso y sorprendentemente, Napoleón no tomó tierras de Rusia ni solicitó reparaciones de guerra conforme con la historia oficial. Es muy raro, muy muy raro. Y encima de todo que sabemos que Napoleón y Alejandro eran muy buenos amigos, y que en ese tiempo, en San Petersburgo, el idioma francés era el idioma que la mayoría de los rusos estaban hablando en San Petersburgo. Bueno, todo es una mentira, una falsificación, y sobre los hechos que lo hemos presentado aquí, usted puede sacar su conclusión. Bueno, hasta aquí mi primera parte, mucho más en la segunda parte, y si te ha gustado el video y quieres saber más sobre la verdad de nuestra humanidad, de nuestra sociedad, lo que ha pasado y lo que pasa hoy en día, suscríbete por favor y dame un like. Y cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!